Hoy voy a contarte que eres una persona única y especial y tienes una importante misión que cumplir, porque el mundo te necesita. A partir de hoy nos vamos a querer mucho, porque a veces nos tratamos mal, porque a veces no nos valoramos, porque cuando nos equivocamos creemos que nunca vamos a conseguir lo que queremos y no nos damos cuenta. En esos errores volvemos a aprender y al final todo nos saldrá bien. Hoy quiero contarte muchas cosas sobre ti, pero antes tenemos que hacer unos ejercicios de respiración. Ahora que estás en tu cama vamos a tomar aire muy profundo por la nariz y vamos a soltar por la nariz o por la boca. ¿Sabes que respiras más de 20.000 veces al día? Lo haces sin darte cuenta. Por eso es importante que ahora escuches y sientas tu respiración. Respira otra vez muy profundo. ¿Sabes que es imposible respirar y tragar al mismo tiempo? Coge aire por la nariz y suéltalo por la nariz o por la boca. Coge aire por la nariz o por la nariz o por la nariz o por la nariz o por la nariz. Por eso ahora vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que también se relaje. Vamos a ir relajando los músculos que tenemos en el cuello. Ahora relajamos los músculos que tenemos en la cara. Seguimos relajando todas las partes de nuestro cuerpo y permitimos a nuestros brazos que se relajen. Ahora relajamos todos los músculos de la espalda. Seguimos muy relajados y ahora vamos a permitir que los músculos de nuestras piernas se relajen. Cada vez estamos más relajados. Las piernas y los brazos los dejamos estirados y abrimos las palmas de las manos. Y en esta posición muy cómoda nos vamos a quedar un rato. ¡Gracias! ¿Sabías que cada persona es única y diferente? No existe nadie igual que tú en todo el universo. El color de tus ojos es único. No existe nadie que lo tenga igual que tú. Lo mismo ocurre con tu olor y con tu sonrisa que llena de luz la vida de muchas personas. No existe nadie igual que tú en todo el universo. No existe nadie igual que tú en todo el universo. Por eso no te compares con los demás. Porque todas las personas somos distintas. Y aquello que te hagas ser diferente es lo que te hace ser tan especial. Desde que naciste hasta ahora has ido superando muchos logros y has aprendido a hacer muchas cosas. Algunas se nos dan mejor que otras. A mí, por ejemplo, se me da mejor contar cuentos que dibujar. ¿Cuáles son las cosas que se te dan bien a ti? Dibújalas en tu mente. Hoy, por ejemplo, hay un lugar triste. Hay un lugar libre, ¿ací? Usted es del hombre. Desde el hombre y he hilos. Lo único es este lugar, libre de Aunque otros corran más rápido o saquen mejores notas, no pasa nada. ¿Has pensado alguna vez qué sería de este mundo si todos fuésemos iguales? ¿Si a todos se nos dieran bien las mismas cosas? Tú eres especial por cómo eres, por cómo te portas, por las cosas que se te dan bien y por las cosas que te esfuerzas para que cada día te salgan mejor. Cuando te mires al espejo, encuentra en ti a esa persona maravillosa y poderosa que eres. Y recuerda siempre que tú puedes lograr todo aquello que te propongas. Y mientras lo piensas, sigue descansando. Que tengas dulces sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!